Mi rete, mi rete So give me, yeah I want to feel it I want to feel it I want to feel it ¿Qué es la eucaristía? Pero uno a dar respuesta y no me van a responder todos a la vez ¿Luparistía qué? ¿Qué significa? ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Quiénes fueron los padres de la Virgen María? ¿Cómo se llamas? ¿Qué? ¡Joder, Isabel, Isabel! ¡Hey Joey, levante la mano! ¡César, César! Aquí nos venimos como pueblo Atención a una frase de San Juan Pablo II La primera que quiere la paga es la iglesia ¡No! 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 Quiero nombrar los dones del espíritu santo Entendimiento, fortaleza, sabiduría, hay que ganar, son ciertos momentos hay que ganar. Piedad. Piedad. Ahí está. Piedad. 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 ¿Cómo se llaman las dos personas que comieron el fruto prohibido? Piedad. 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 Que dorio. Piedad. Que periodo. Uno todavía va a cantar una canción de 17. 15. 19 19 20 Con coreografía y todo, por favor. ¡No la veis! ¡Anda! ¡Está chavada bailando! ¡Sí se comprando! ¡A ver si! Para ser santo hay que ser feliz Así es No hay santidad sin felicidad Para ser santo hay que ser feliz Primero ya ¡Ya! ¡A dónde vas? ¡Punto! 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 ¡Está nerviosa! ¡Ese es un punto menos! ¡No, moja, ya te va a ser! ¡Pero sí la cuento! ¡Pero sí la cuento! ¡Gua! ¡Me la cuento! ¡Toma! ¡Toma tu cuerpo! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira tu cuerpo! ¡Mira tu cuerpo! ¿Pero sí la cuento? ¡Mira! ¡Sensación feliz! Sustenta, dislejado ¡Feliza! ¡Feliza! ¡Nada! ¡Nada! Hace poquito dijeron que uno no se acuerda No, es que César ¡Esperate, esperate! ¿Por César? ¿Por César? ¿Es el premio? 5, 6 ¿Para quién o porque es la que me cortó? ¡Muy bien!